¡Hola! ¡Hola! Con el corazón contento y llenos, llenos de alegría, les recibimos en esta ocasión, en este jueves, un jueves más, en esta cita puntual aquí en Sin Lisonja. ¡Espectáculos a rajatabla! Muy contentos de que nos acompañen una vez más en este programa donde nuestro anhelo es entretenerlos, que se distraigan de, pues, si están pasando por alguna zozobra, por algún tormento, por algún sobresalto, esperemos poder distraerles pues un ratito en este país donde todo son malas noticias. Desafortunadamente, todo han sido sin sabores y abrojos recientemente y en estas horas y, pues, ya con esto que ha declarado la Organización Mundial de la Salud, Arturo Miriam, que el coronavirus es una pandemia, pues, lo que se avecina va a ser, de verdad, pues, la palabra exacta en este que debo de emplear, una hecatombe. Sí, así es, caótico, caótico. Una hecatombe. Y buenos días, Arturo. Buenos días, buenos días, colega. Buenos días, mi Miriam Sánchez. Y, pues, en materia de televisión respecto del coronavirus, pues, no veo, no veo que haya, que hayan medidas, este, no, no veo que los conductores cumplan o se ciñan al no saludo, a no los afectos, de los abrazos, de dar ósculos, porque ayer estaba monitoreando, no es un programa que yo vea habitualmente, pero ya saben que ahorita un ejecutivo de Televisa me pidió, me encomendó hacer un monitoreo de hoy y, por lo menos, en la sección que hace, que me gusta mucho esa sección, ahora que he estado viendo hoy, la que hace Luz Blanche. Sí. Sí. Eh, que hizo ayer. Las realidades, ¿no? Ajá, que hizo ayer, eh, con Andrea Legarreta y Maribel Guardia, vi que, eh, sobre todo, especialmente Andrea con Luz Blanche, mucho abrazo, mucha cercanía, y yo digo, pues, en qué estarán pensando, qué no pasa por su mente, o por qué no se ciñen ellos, que son comunicadores, líderes de opinión, Andrea Legarreta, que es, este, pues, eh, la conductora, la reina de las mañanas. Antes, pues, más o menos se peleaba ese trono y ese centro con Ingrid Coronado, pero ahorita, pues, ella es la, la dueña absoluta, ¿no? De las mañanas. No hagas esa cara, Miriam. Sí, no es que. Es que, es que, es que, te hiere, te hiere. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque no, yo pienso que, que Ingrid Coronado no era la reina tampoco en las mañanas, o sea, ¿no? Bueno, vete al historial, ciñete, o sea, dale una revisadita a los ratings que tuvo, no ratings, ya te dije que está castellanizado, Miriam, no abras así los ojos. Ya es una palabra castellanizada. Está bien. Entonces, vete al historial, revisa el historial de audiencias que tuvo, venga la porquería, en la época en que la titular fue Ingrid Coronado y no ha vuelto a tener esas audiencias. Estoy de acuerdo, Alex, estoy de acuerdo, pero no solo es Ingrid Coronado, había otras personas que también daban audiencia que no están ahorita. ¿Como quiénes? Pues estaba, estaba Fernando del Solar que daba audiencia, estaba, bueno, Sergio Sepúlveda sigue estando, pero estaba Mauricio Mancera, estaba Tania Rincón. Entonces, en la época en que era Ingrid Coronado y otras personas. Así es, eso sí. Para que te quedes contenta. Muchas gracias. Pero ahorita es la reina absoluta de las mañanas, Andrea Legarreta. Así es. Junto, junto, no vamos a demeritar el trabajo de las personas que la rodean a ella. Y no sumo a Galilea Montijo, porque pues ella ya vino después, ¿no? Ya encontró, la verdad. Ya llegó, pues muy como dicen. ¿Cayó en blandito? Ya cayó en blandito, ya era un programa. Cayó en blandito y creo que de cierta manera tuvo mucho tiempo que robó Cuadro, ¿no? Sí, pero ya cayó en blandito, ¿no? O sea, que le ha... Taloneado. Exactamente, taloneado. Y no lo decimos en el aspecto peyorativo. No, 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 al contrario. Del taloneo, del otro taloneo. No, 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 Dios me libre. Este es Andrea Legarreta. Entonces veo que ella, como líder de opinión, pues tendría que ser la primera en adoptar las medidas que ya, pues los médicos y la Organización Mundial de la Salud y nuestras instituciones de sanidad han, pues, hecho eco, ¿no? De que no nos privemos en estos momentos del ósculo, de los besos, de los abrazos. Pues ayer, este, te digo, mucho afecto con Luz Blanchet y en Sale el Sol apenas hoy, apenas hoy, ya no dieron la bienvenida con ese abrazo colectivo. Ya hoy no lo hicieron, pero todavía los días anteriores a hoy daban la bienvenida con ese abrazo de cercanía. Ahora, en Venga la Porquería, ¿cómo están las cosas? En Venga la Alegría nunca se dan abrazos y besos. Lo que sí es que en los juegos, por ejemplo, hay uno que es de las sillas, que es puros hombres, sí hay mucha cercanía, porque se avientan, agarran el globo, se sienten uno encima de otro, etcétera, ¿no? Pero no, nunca he visto que haya ese afecto de que se besen en la pantalla o se abracen, ¿no? Realmente no. Qué bien. Ahora, en el programa del que tú eres jefe de información, que es la chupara, ¿cómo están las cosas? ¿Qué medidas están tomando los conductores o la gente que está involucrada en la hechura de este programa? Pues mira, desde la cabeza sí hay una indicación, ¿no? A tener al menos un metrito de distancia que el cual hay entre cubículo y cubículo. Y los conductores, pues, realmente es que como llegan deprisa un poco, ¿no? No son de saludar de beso y tampoco en el programa, pues, hacemos alusión al saludo de beso, al saludo de mano. Y aparte, pues, entre sillón y sillón creo que hay muy buena distancia. Un espacio razonable. Así que, pues, ahí está un poco de las medidas que hemos tomado, ¿no? Este, al menos en el programa, tanto en la producción como en la, en el programa en vivo, ¿no? La que me ha contado que, la que me está contando que sí están, pues, tomando sus medidas, es Patricia Chapoy, la titular de Ventaneando. ¿Qué está pasando, mire? No, es que es, oí un corte en la transición. Es que me distraes. Perdón, pero estoy, estoy checando también eso. Sí, pero te suplico porque me distraes. De acuerdo. Entonces, ayer ella fue la madrina, la madrina de la obra de teatro que se estrenó a prensa y que protagoniza doña Rebeca Llón. Así es. Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria. Que ya estaba comprometida, Patricia Chapoy, a ser la madrina, pero que ya ha cancelado todas sus salidas, o sea, su agenda, que ella sí tiene una agenda social muy comprometida, que ella ha cancelado todas y que ayer las personas muy amablemente, muy amablemente, eso sí, no conjeta ni con displicencia, que le solicitaban foto, a la mayoría se las negó, a la mayoría se las negó. Pero se entiende. Sí, y que las pocas personas que pues, que sí tuvieron como un Rubén Lara, que pues que no había manera de, pues ahora sí que obstaculizar, sí, pero que sí les decía este, cero besos, cero abrazos y que de hecho le secundaba esa solicitud su marido, don Álvaro Dávila, don Álvaro Dávila. Y es que está muy bien ahorita que ya nos ciñamos y que acatemos, acatemos todas estas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. Claro. Porque en hoy al menos siguen todas las, con mucha efusividad, los ósculos y los abrazos. Mira, yo creo que no se está tomando con la seriedad que se debe tomar, aun cuando ya se declaró pandemia, porque aquí han llegado pocos casos, pero no olvidemos que también los expertos tienen un tiempo para, para que los países o los lugares donde no se ha expandido tanto, al contrario, tenemos que hacer lo posible para que no brote como en otros países. Pero no se ha tomado en serio porque no ha habido tantos casos. Y de hecho uno de los productores que sí ha tomado las medidas y está ahorita previniendo todo este asunto es el señor Eduardo Suárez, ¿no? Lalo Suárez. Es productor. Es productor, quien ahorita presentó un programa de comedia de Doña Lucha, de Mara Escalante y él será el encargado de llevar los premios TV y novelas. ¿Qué son? ¿Se suscitarán qué día? El 29 de marzo. 29 de marzo. Él ya está empezando ya que iban a haber grabaciones con público, lo cual él ya tuvo que cancelar, ¿no? Las grabaciones con público y solamente harán los musicales, ahora sí que con el talento y con la producción que se necesita en ese momento para que tampoco haya un encierto. Van a efectuarse en Mazatlán. Así es, van a efectuarse en Mazatlán y harán los musicales y algunas tomitas sin público, ¿no? Este, para relleno del programa y ya en Mazatlán, dependiendo de cómo vayan avanzando las cosas, se verá si dan el acceso al público o solamente el talento de Televisa, ¿no? Que tiene que estar ahí, pues hará lo propio, ¿no? Sí, porque... Ajá, perdón. Que en eventos, te decía que en eventos próximos no están haciendo eso porque el Vive Latino viene en este fin de semana. Así es. Y sigue en pie y el único que ha cancelado es un grupo estadounidense que se llama She Wants Revenge, que no vienen, ya dijeron que no vienen y todavía no se sabe si viene Guns N' Roses. Que también se avecina el concierto en el Auditorio Nacional de Pimpinela. Claro. Entonces, pues no sé las autoridades en qué están pensando. Exacto. En qué, pues ya sabes, en esta, como dicen, ¿no? El pretexto es de que yo tengo otros datos. En eso, en eso se oscura, ¿no? Eso es cierto. En esas personas que comandan nuestro país tienen otros datos. También respecto de premios TV y novelas, quiero agregar, Arturo, que este año, pues debido a la crisis, a la crisis tan paupérrima por la que está atravesando Televisa, no... Hay muy poco presupuesto, muy poco presupuesto en otras ocasiones a figuras como, pues pongamos como ejemplo, ¿no? Ahorita a Andrea Legarreta, que si les pagan su peinadora, su maquillista. O sea, en esta ocasión no hay presupuesto para llevar a nadie de compañía. Va a haber, por supuesto, Televisa dispondrá de un área de maquillaje y peinado para todas las invitadas, para todos los concurrentes. Pero en esta ocasión, te digo, es tan, pero tan, tan, tan sesgada el presupuesto que hay para premios TV y novelas, que cero acompañantes, cero de que si puedo llevar a mi hijita... Sí, como era antes, ¿no? Sí, que antes podías, eh, figuras, te digo, consentidas, siempre ha habido privilegiados en Televisa, siempre ha habido privilegiados. Ahora, si te quieres llevar a tu asistente, corre por tu cuenta. Ya se lo dejó muy claro Televisa, debido, te digo, a la crisis por la que atraviesa, pues, la televisora de San Ángel. Pues sí. Y espero sea en avión y no se los quieran llevar en autobús, ¿no? Que un día antes se me hicieron en autobús. No, eso no lo solucionan, hacen intercambio con la aerolínea. Entonces, esperemos y... Eso ha sido desde hace años el intercambio con la aerolínea. Eso ya está resuelto, eso sí lo tienen resuelto. Sí, exactamente. Pero, te digo, no habrá para, pues, que quiero, ya sabes, este, pues, facilitarme las cosas y entonces me llevo a mi peluquera y a mi pone polvos y cosas de, pues, por el estilo. Así es. Sí, sí, sí. Y, pues, respecto también de cosas de coronavirus, en España ya ha saltado la alerta. Sí, ya. Y, pues, todos los museos han sido ya cerrados desde el día, a partir de hoy, museos tan importantes madrileños como el Reina Sofía, como el Museo Thyssen, como el Ayúdame, el del Prado, exactamente, que son los considerados, el considerado. Exactamente. Claro que tiene otras pinacotecas, recintos, pinacotecas, sitios arqueológicos, pero en Madrid están considerando los tres museos más importantes, han cerrado ya sus puertas y también ya, pues, todo lo que es conciertos, todo lo que son, este, eventos donde la concurrencia sea de más de mil personas. También ya está cancelado. Exactamente, ya han sido prohibidos. De hecho, va a haber un concierto que se agotaron, no recuerdo ahorita el nombre del concierto, ni quién es el director de orquesta, pero hay un concierto en el que los boletos cuando se vendieron se agotaron a los pocos minutos de tan, de tan... La demanda tan grande. Es virtuoso que es exactamente el director de orquesta y, pues, todas las personas que tienen boleto ya tienen una contraseña porque podrán seguir el, como va a ser a puerta cerrada, van a poder seguir el concierto vía... Vía internet. Ah, muy bien. Muy bien. Está padre. El concierto no se canceló, pero se hará a puerta privada, digo, cerrada y con una contraseña que ya se les dio a todos los que compraron el boleto, podrán seguirlo, pero por plataforma. Y también, fíjate, perdón, en Estados Unidos... Bueno, es que hay que adoptarnos. Claro, hay que adaptarse. En Estados Unidos también la NBA ya ofreció un comunicado en donde se cancela la temporada de básquetbol, que es tan, pero tan concurrida a los partidos entre, con todas estas estrellas del básquetbol, pero ya la NBA dijo que adiós, que esta temporada se cancela. Y también están cerrando las puertas a las personas que vienen de Europa para Estados Unidos. Siguiendo con hoy, ayer estuvo, además de Maribel Guardia, también tuvieron la presencia de Gabriel Soto, que por lo que explicó, tiene una fundación que apoya a boxeadores. Sí, claro. Entonces llevó a uno de los discípulos o de los boxeadores que está apoyando su fundación, pero el que sí no pudo ocultar, que se le hizo agua a la canoa, porque no lo pudo ocultar, o sea, fue Lambda. Ah, ¿se le salen los ojos o qué? Totalmente, o sea, se torció, así se torció y se le notaba de inmediato que estaba sufriendo una eyaculación imaginaria, este, porque luego, luego se le notó a Arturo, ¿no? No, no, no. Qué fuerte, de verdad. No, pero ¿por qué fuerte? Pues, oye. No, no, no. Porque cuando te agarra, cuando te agarra, tú ahí. Porque, bueno, un forrazo. Como Gabriel Soto, pero sí se le, sí no pudo ocultar que, pues, estaba. Que le encantó la idea. Estaba sosteniendo imaginariamente un intercambio de fluidos con Gabriel Soto, ¿eh? No lo pudo ocultar. No lo pudo ocultar. Ni modo, pues ya. Le tocó, le tocó. Sí, sí, sí. Ni modo, así es, así pasa cuando sucede, dicen por ahí. En hoy también, y perdonen, pero en asociación de ideas, después de esta, llamémosla así, o sabía de que Galilea Montijo se aventó del paracaídas. Así es. Por el reto que le lanzó Juan Pazurita, porque, pues, hicieron esa negociación, ¿no? De que, este, si tú te avientas del paracaídas, entonces yo, a cambio, acepto ser juez en Niños Explotados por Padres en Apuros, la nueva temporada de Los Pequeños Mutantes. Ella viene. Entonces, bueno, ya vimos que ella se lanzó, que llegó a Tierra Desmayada, y me platicaron que le trajo consecuencias en una de sus piernas. No me digas. Que empezó a cojear, que le empezó, que tuvo malestar, y es que, pues, ya es una señora cincuentona, ¿no? Sí, claro. Y es, este, y también la edad tiene mucho que ver, no es lo mismo. No aguantas, ¿verdad? Lo mismo. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, que empezó con unas molestias en una de las piernas. Primero empezó, pues, con cojera, era tanta la molestia que tenía, que tenía cojera. Entonces, pues, me cuentan que ya, este, digo, no sé a quién recurrió, si a, a Santero, porque, no sé si a Santero, a Huesero, a Quiropráctico, a Ortopedista, pero que le han hecho sus tronadas, que le han hecho sus, pues sí, o sea, sus obaditas. Te digo, no sé a qué recurrió, si a Sobada, a Tronada, pero que ya ha ido, este, mejorando. Aunque todavía no es de que el dolor ha desaparecido. Y yo creo que, pues, hay que saber también que ya cuando no tienes, este, pues, el, pues, la edad para hacer esas cosas tan osadas, ¿como para qué, no? Porque muchas personas decían, no, es que seguramente Televisa, seguramente, este, pues, como tiene exclusividad, no tuvo de otra. No, pero yo creo que eso. Yo hice las pesquisas y, de hecho, de hecho, el productor, que es el señor Galindo, después de que todavía, imagínate, no ha pasado página de esos actores de la serie, de la que es productor, que se llama. Ah, sí, sin miedo a la verdad. Sin miedo a la verdad. La llave es que se murieron dos actores. Así es. En una escena osada, en una escena. Muy osada. Entonces, este, él le decía, no, Galilea, ¿para qué lo haces? No, Galilea, no lo hagas. Pero ella, ella, ya sabes, en, este, en, 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 en figurosa, en figurosa y en, 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 en valiente lo quiso hacer. Claro. Televisa no le solicitó ni le, ni le pidió. Ella lo quiso, este, en esa osadilla. Fue una propuesta y ella dijo que sí. Y dos o tres veces el señor Galindo, Santiago o Rubén. Rubén, 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 porque Santiago falleció. Falleció, sí. Rubén le dijo, no lo hagas, Galilea, no lo hagas, pero ella. Lo que hizo así. Y ahí tiene ahora las consecuencias. Hay una consecuencia. Pues acuérdate con la señora Verónica Castro cuando se subió al elefante, también. O sea, fueron cosas que nadie las obligó. Pero ahí sí, te voy a decir, no, no, no. Ahí sí se lo pidió Pedro Torres. A ver, la señora sí. Pero ella pudo haber dicho, oye, si mi integridad va a dar de por medio, no lo hago, ¿no? Pero pues en ocasiones dices, pues ya el, si mi superior me dice esto, pues. Sí. Pues se hace ya. Exactamente. Vamos a ir a publicidad y volvemos aquí a Cindy Sonja, espectáculos a rajatabla. Cepillar si los dientes es cuestión de obligación. No hablan muelas enfermitas ni dienticos picaditos. Y las caries muertecitas pronto, pronto quedarán. Estamos aquí en Cindy Sonja, espectáculos y otros tópicos a rajatabla. Vamos a hablar de salud dental con Liz Infante de Nader de la clínica Dental Arts. Y el tema que va a abordar en esta ocasión son los alcances de un exceso de apretamiento o rechinamiento en los dientes. Oye, qué buen tema. Oye, es que nadie habla de eso tampoco, ¿no? Y ocurre mucho. Ocurre muchísimo. Es más usual de lo que pensamos. Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo una guarda, ¿le llamas? Exactamente. Una guarda que utilizo a las noches. Una guarda, un protector. Porque, pues, yo apretaba los dientes a la hora de dormir. Exactamente. Entonces, tú me dijiste, eso a la larga te va a traer muchas consecuencias. Y me hiciste esta guarda que es un plástico. Exacto. Que lo que hace es proteger, ¿verdad? Es un protector que normalmente la mayoría de las personas lo conoce, que es una cosa de plástico que lo pones en donde muerdes los dientes. Y va a medida, ¿eh? Va a medida. Va a la medida. Pero fíjate que muchos odontólogos no las hacen, o sea, las hacen como... Estándar. No se toman el molde, pero como que van y se las avientan. Como que son genéricos. Y la verdad es que debe de tener sellado en la plaquita los movimientos de la mandíbula. Claro, para que ambole bien. Sí, entonces, lo que pasa es que también todo lo que se refiere a movimientos mandibulares, muy poca gente lo toma en cuenta, pocos profesionales. Y luego también de ahí vienen los fracasos de todo lo que es, bueno, las restauraciones dentales. Entonces, se llegan a romper y todo, pues porque hay un mal funcionamiento, los pusieron mal y no se dieron cuenta precisamente de un apretamiento dental. Y pues terminan rompiendo todo, ¿no? Liz, ¿por qué es eso? ¿Es tensión? ¿Qué es lo que nos lleva a tener ese... Sí, fíjate que ahorita es parte de la enfermedad odontológica del siglo XXI, ¿no? El estrés. El estrés. Es una parafunción de los músculos en donde el sistema involuntario del cuerpo, porque tenemos dos sistemas nerviosos, es el que es voluntario y el que es involuntario. Digamos que el voluntario es cuando tú, por ejemplo, comes o mueves un brazo y es una manera voluntaria de hacerlo, ¿no? Pero cuando no lo quieres, cuando, por ejemplo, no tienes, respiras o parpadeas, el corazón, por ejemplo, que late ya es un sistema involuntario. Entonces, todas esas cosas vienen a partir de esas parafunciones, vienen a partir de un sistema involuntario en donde involucra nervios, ¿no? En donde hay una parafunción, hay un exceso de función en el cuerpo y en este caso de la mandíbula. En las personas, por ejemplo, que de plano se duermen y se pierden y que a lo mejor no se enteren que producen ese rechinido. Exacto. ¿Se puede posterior notar quizá insensibilidad? O sea, ¿te produce algo a la larga? Sí, te produce sensibilidad, produce un malestar general alrededor de los músculos, pero esto puede llegar en la quijada, perdón, sí, en el área donde está la masticación, la articulación en la masticación. Pero esto tiene un alcance que va mucho más allá, o sea, puedes tener hasta problemas de migraña muy fuertes donde tú, a lo mejor asustado, vas con el neurólogo, oiga, es que traigo migrañas excesivas, ¿no? Y hasta te hacen escáner de la cabeza y pues resultó que es una… Encefalograma. Exacto, y es un apretamiento dental, que es una parafunción, sí por ansiedad, es como comerte las uñas en parte, podría ser, y como también, no sé, algunas otras, morder el lápiz. Exacto, sí, 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 son, que muerdes hasta el… Son hábitos, ¿no? Tics, tics, que luego les llamamos o manías. Pero llega a ser una cosa que luego ya no te das cuenta. Es un problema. Sí, sobre todo en la noche. Y luego ya involucras otros problemas también. El apnea del sueño está muy involucrada en esta cosa también. ¿Por qué? Porque de alguna manera como que tienes dificultad como para respirar, no estás respirando adecuadamente, y eso también causa una cierta ansiedad. Entonces empiezas a rechinar. Entonces, todo el sistema involuntario de lo que estamos hablando se involucra en varios aspectos. Inclusive hasta el reflujo, estaba yo leyendo en un artículo donde el reflujo también estaba a veces involucrado. Wow, cuántas consecuencias. En mi caso… Sí, es tremendo. Y disculpen que hable en primera persona, porque no quiero caer en lo de Adal Ramones, ¿no? Del yo-yo. Pero en mi caso, que ya me prescribiste esta guarda, en todos los casos, ¿ese problema se contrarresta con guarda o hay otras maneras? Tienes que hacerlo en conjunto. También hay medicamentos que te pueden ayudar a relajar tu sistema parasimpático, puede relajarse un poco. También algo de lo que es meditación o algo que te ayude a relajarte un poquito, que te baje, que te tranquilice. Pero si ves, por ejemplo, un problema de apnea del sueño, pues no lo vamos a controlar con estos medicamentos. Ya serán otra especialidad en donde ya involucre también resolver el problema de la apnea y también, obviamente, va a bajar el problema del bruxismo. Ahora, una cosa bien importante, podemos tener problemas hasta desde la columna de lo que es el cuello hasta la espalda baja. Ok. Entonces, es como un dominó, ¿no? Los músculos es como un dominó, todo está intercalado. Yo cuando estaba estudiando parte de este tema ya hace unos años, que de hecho, bueno, que mi padre también es ortodoncista y él se involucró, muchas gracias, se involucró mucho. ¿Pero su nombre? Doctor Jorge Infante. Jorge Infante, sí. Sí, él es ortodoncista. Y su mamá también, una gran dentista, la doctora Castañeda. Sí, exacto. No, sí, el árbol genealógico. Viene la genética. Y tu abuela fue dentista. La abuela fue dentista. ¿La materna? La primera, sí, la paterna. La paterna. La primera mujer egresada a la Universidad de Guadalajara. O sea, ya estaría grande mi pobre abuela. Oye, un saludo a tu abuela. Pero donde se va a romper el... Rompió paradigmas. Pero se va a romper porque de tus dos hijos no, ¿verdad? No. Hasta ahorita no. No, Nick no quiere. Y teniendo a estos padres, porque estos son... Pero han de decir los hijos, y ya tengo a mis papás. Ya tengo... Ya como para qué, ¿no? La sonrisa divina. Sí, claro. ¿A que me meto yo? Sí, pero es una triste... Pero bueno, ya nos distrajimos, discúlpame. No te preocupes. Entonces, cuando estabas estudiando... Cuando estaba yo estudiando este tema, y mi padre que se involucró muchísimo también en todo el tema de la función, de lo que es la mandíbula, que como repito, es una cosa que casi nadie quiere involucrarse, porque es un poco tedioso. Este, se dieron junto con otro colega, que es el doctor Rodrigo Escalante, que es excelente también, se dieron cuenta que también hay problemas en la espalda baja. Entonces, hicieron hasta un estudio, un artículo que lo escribieron, en donde a lo mejor hasta tú vas con el quiropráctico o con el fisioterapéutica y no, resulta que es un problema de mandíbula. Entonces, todas estas parafunciones que pueden parecer inofensivas, pues sí son de un alcance tremendo. Recientemente yo atendía a un paciente donde literal tenía todas las restauraciones en la mano de alguien que se las hizo y me decía, es que mira, me lo acaban de hacer y pues no tenía dientes el pobre hombre. Ay, no. Sí, no, y aparte era una persona, un ejecutivo que está constantemente trabajando, moviéndose y me dice, pues no me puedo presentar así, ¿verdad? Y entonces, yo lo que, cualquier cosa que le fuera a poner, pues me la iba a romper. Entonces, necesitaba yo definitivamente que... A raíz, ir a la raíz. Primero ir a la raíz de su problema que era un apretamiento y rechinamiento excesivo, que el apretar es comprimir y rechinar ya es deslizar la mandíbula de un lado a otro, ¿no? Son dos cosas que van de la mano. Y bueno, pues gracias a Dios pudimos irle controlando con guardas. Con guardas. Primero con guardas provisionales, irle restaurando parte de la función de los dientes porque también estaban ya totalmente degollados y a partir de ahí ya pudimos restaurar la función, ¿no? ¿Qué pasa? No se le han caído. ¿Qué pasa en el caso contrario de quizá relajar tanto la mandíbula? Que yo he visto a personas que, bueno, abren así como hipopótamos, ¿no? Y entonces también te causa algo en la... ¿Cuando bostezas, dices? No, 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 cuando te relajas tanto durmiendo, que hay personas que abren tanto la boca que hasta miedo me da, ¿no? Que son como hipopótamos acá. Eso también podría afectar de cierta manera o es mucho mejor relajarte que apretar. Es mucho mejor relajarte definitivamente. Que normalmente si estás abriendo demasiado la mandíbula a la hora de dormir es porque probablemente hay un problema respiratorio. Claro. También las alergias están involucradas en el problema del rechinamiento. ¿Por qué? Porque seguramente se les tapa la nariz en la noche y entonces tienden a abrir la boca, ¿no? Para respirar mejor. Viene el ronquido, ¿no? También vienen los ronquidos y viene... Y eso te despierta. Y viene la rebatación. Y además eso se despierta. Y además no descansas. Ahora nos decías que en tu clínica, que es Dental Arts. Dental Arts, exacto. La guarda se hace personalizada. Exactamente. No son como otras clínicas que dan una guarda así a granel, genérica. Entonces, en este caso, ¿cuánto tiempo toma? Porque primero te ponen yeso, ¿no? O una plaza. Ponemos, hacemos un molde. Un molde, sí. Y a partir de ahí empezamos a fabricar lo que es el armazón de la guarda. Pero ya en la boca del paciente hacemos varios rebases ya con acrílico y le pedimos al paciente que haga diferentes movimientos mandibulares. Entonces, a partir de ahí, la guarda debe tener ciertos trayectos en donde deben de irse perfilados en la guarda. Entonces, solo se puede hacer en la boca. No hay una manera genérica. Inclusive en Estados Unidos venden, creo que unas guardas que las puedes comprar en diferentes farmacias. En todo por un dólar. Ándale. Porque ya ves que en esas tiendas. Ay, es que me compré la guarda. ¿Me ayuda? Pues sí te ayuda, pero nunca va a ser lo ideal con el trayecto exacto para ti. Todos, cada uno somos diferentes. Sí, exacto. Entonces, debes de darle la función correcta. Pero, ¿cuántas consultas? Para que la gente que nos escucha, pues, no en las periferias de la Ciudad de México y que se programen. Claro, mira, normalmente lo hacemos en tres consultas porque hacemos primero el molde, luego la segunda vez ya la empezamos a ajustar y luego lo volvemos a hacer otro tercer, digamos, rebase en una tercera cita. Si el problema sí es muy fuerte, la verdad es que sí ocupamos un poco de más citas. Ya dependerá un poquito del caso. Ahora, ¿solamente se presenta en la vida adulta o también hay niños o adolescentes con rechinamiento? No, fíjate que está habiendo un aumento tremendo en los niños, ¿por qué? Por los videojuegos. O sea, ellos no se dan cuenta y están así tensos. Y entonces, en la noche los oyes que hacen crack, 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 ¿qué es eso? Y te volteas y es el niñito que estaba crack, crack, crack. Que pensaba que tenía un ratón, porque en la noche todavía su hijo dormía en la misma recámara que ella, que los papás, y ella pensó varias ocasiones que tenía porque escuchaba un rechinidito hasta que descubrió que era su hijo. Sí, era la boca del niño. Y ella achacó que porque en el campus o en la escuela donde lo tiene son muy exigentes y era tiempo de exámenes y ya recurrió a una guarda. Ahora, ¿ya la guarda es para toda la vida? Yo, en mi caso, llevo ya dos años con ella. No, mira, es importante que en las revisiones, pues, de repente la lleves y vamos viendo que... Ajustarla. No, y es que normalmente las desgastan tremendamente. Muchísimos pacientes las terminan deshaciendo. O sea, en menos de un año. En menos de un año, pues, ya está rota. ¿No es tóxico? No, no es tóxico. El material no. No, no, no. Y yo lo que hago es, digo, la lavo con jaboncito, pero aparte la le echo su remojadita en bicarbonato. ¿Estará bien? Sí, está bien. Sí, está bien porque de alguna manera... Anticéptico. Hay unas, este, como de estas efervescentes que también, que son para los viejitos, pero también te puede ayudar, ¿no? Que es como la pones como a remojar un poquito, ¿no? Justo eso iba a preguntar de cuánto tenía la duración, ¿no? El tiempo de vida. El tiempo de vida. Porque, pues, al final, ¿no? El cambiar el cepillo y el tenerlo ahí tanto tiempo todas las noches. Y se cambió en el cepillo, porque yo fui de visita el otro día a casa de una amiga y le vi el cepillo y ya tenía... Todo floreado. No, hombre. Todo el sarro, todo el sarro. Todo el sarro. Todo floreado. Mínimo cada dos meses, ¿verdad, Liz? Sí, unos tres meses. Vamos a darles chance. Tres meses. Tres meses. Le vi el cepillo y me dio, me dio un asco. Oye, este ya era con el detalle. Perdón que te haya ventaneado. Papacito. No, discúlpame, pero ahí sí no, fíjate. Perdón que te haya ventaneado. Total, por favor, el teléfono de tu clínica, previa cita. Sí. Ahorita, pues, el pánico del coronavirus. El coronavirus. Siguen trabajando, ¿verdad? Estamos trabajando, pero precisamente yo creo que vamos a bajar un poquito el ritmo, nada más para tener todas y cada una de las precauciones exactas y muy estrictas en nuestro consultorio. Sí, claro. Que ya las empezamos a implementar desde hace como dos semanas y media de tres. Si nos puedes decir. Perdón, Yolanda, pero esto es importante. Ah, mira, estamos implementando, bueno, para nosotros el uso de los cubrebocas, los N95, que son los que son adecuados para este tipo de casos, caretas, además otro cubrebocas encima. ¿De N95 a qué quiere decir? N95. Ah, N95. O los que son de carbón activado, que son los que son los que realmente funcionan para nosotros que estamos dedicados a la salud. Y, bueno, a cada paciente va a tener que hacer unos enjuagues de clorexidina antes de entrar a la consulta. Obviamente no se va a atender a personas que tengan la más mínima gripa, lo siento mucho. No, claro, claro. Pero bueno, ya tendremos que ir viendo si las recomendaciones se extienden o si tendremos que cerrar. O que nos dicen. O tendremos que estar atentos a las instituciones. Y, bueno, nos encuentran en nuestras redes sociales de Facebook, de Clínica Dental Arts, y en Instagram, arroba Dental Arts, y en el teléfono 55 45 000. Muy bien, Milis. Y por último, ahora sí por último, pero en este caso, como dentista, mamá y esposa, un consejo para, pues, ahora sí en la prevención de esta pandemia que ya nos ha llegado del coronavirus. No, pues, definitivamente, como no, o sea, si no, si pueden evitar lugares donde hay mucha gente, obviamente, pues, de verdad, evítenlo. No viajen, ahorita de verdad no viajen. Recibí algunas, algunos mails de personas que viven en Europa y sí está como muy grave el asunto. A lo mejor no hay mucha mortandad, pero quién sabe cómo se puede comportar el virus para la gente latina, por ejemplo, ¿no? O sea, ahorita ya lo vimos en gente europea, lo vimos en gente asiática, este, y, bueno, obviamente, parece que los niños y los jóvenes son un poquito los menos afectados, aparentemente, pero no relajemos las medidas. Obviamente, el lavado de manos. No nos confiemos. Traigan su, su, este, este, ¿cómo se llama? El gel antibacterial. La bolsa del pantalón. Sí, claro. Y aunque exageremos, no pasa nada. Por supuesto. Sí, más vale, más vale. La mejor medicina, ¿es mejor medicina la prevención? Por supuesto. Que ella cuando te llegó. Más vale que sobrino que falte. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Liz Infante de Nader de la Clínica Dental Arts. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Sin Lisonja, espectáculos y otros tópicos. ¡A rajatabla! Seguimos aquí en Sin Lisonja, espectáculos a rajatabla. O sea, pasando también a temas, o regresando, no pasando, sino regresando a temas de entretenimiento y de lo que es, pues, el mundo de la farándula, quiero contarles que me encontré el lunes, no, el martes, dispensen, el martes a Carla Estrada, porque ella acudió a la inauguración de Anjari Spa, que ya tuvimos aquí a la propietaria. Claro, ya, ya. Que es este spa magnífico, de verdad, de primera, que ofrece servicios justamente, pues, para el, ya sabes, que si los masajes. Sí, cómo no. Muchos, muchos, muchos servicios, ninguno de ellos es invasivo, o sea, ahí no inyectan nada. ¡Ay, qué bueno! Entonces, en Anjali Spa se hizo la inauguración, la madrina fue Rebeca Jones. Sí, fíjate que vi tus historias. Ella fue la madrina, pero también estuvo entre la concurrencia, Carla Estrada. Y me platicó que va, la serie de Gloria Trevi, la bioserie, va a estar conformada de 60 capítulos. ¡Ah, está larga! Sí, y que ya nada más Televisa, o sea, eso ya está... Aprobado. Aprobado, va a ser 60. Y lo que falta que decida Televisa es si se lanza en dos temporadas de 30 capítulos. Ah, eso está bien. Ajá, o se lanza en, ah, no, me dijo, a ver, si se lanza en tres temporadas, perdón, de 30 capítulos, exactamente, de 20 capítulos o en dos temporadas de 30 capítulos, que eso es lo que tiene que decidir Televisa. Pero es un hecho que la bioserie de Gloria Trevi va a estar compuesta de 60 capítulos. Mira, larga. Ella, te digo, se va en los próximos días a McAllen, que es donde vive Gloria Trevi, que en este caso, pues, es en la persona en la que va a estar inspirada esta bioserie. Y va a estar allá, este, ella se va a alojar en un hotel y durante unos 10 días o 12 van a tener juntas, tanto Gloria Trevi, Carla Estrada y los escritores que van a adaptar la bioserie, van a tener sesiones de 5 horas diarias con Gloria para que ella, pues, les vaya narrando su vida y ellos tomen ese material y lo adapten, como les repito, en 60 capítulos. Y, pues, eso fue lo que me contó Carla Estrada. Me contó que su hijo está trabajando para Disney. ¡Ok, qué padre! Se siente muy orgullosa. ¿Qué hace en Disney? Pues, me imagino que es creativo. Él estudió cine. Sí, sí, sí. Él estudió cine, entonces, no entramos en detalles, pero nos contó, nos contó y muy festivo. Pues, imagínate. Muy contenta. Mamá, este mamá. Sí, gallina, cómo no. Exactamente mamá, que está muy contenta de que su hijo está trabajando para Disney. Disney, también vi ahí a Rebeca Jones, que está muy contenta porque ha tenido, pues, teatro bastante, la concurrencia ha hecho bastante, pues, aplausos. Sí, muy exitosa la obra de teatro que está protagonizando, que se llama Una mujer extraordinaria en medio de una vida ordinaria. Así es. Y no les voy a contar mucho, pero es una mujer que tiene una vida tan ordinaria. Tan aburrida. Que su soledad la hace hablar con la pared. ¡Ah! Así es. ¡Wow! Es una mujer casada, o sea, casada, pero que ya el esposo, ya la ve a ella como la mucama. O sea, ya dejó de ser la esposa para convertirse en la... En la que... En la ayudanta. Exacto. En la ayudanta. Y tiene dos hijos que, pues, ya no la pelan, ¿no? Porque ya los hijos no viven con ellos. ¡Short! Con este matrimonio. Ya hicieron sus vidas. Y te digo, este es una mujer que tiene una vida tan... Lleva una vida tan ordinaria y una soledad, una soledad tan grande que habla con la pared. No les digo más. No, hay que ir a ver. Pero créanme que es, hice un juego más o menos de palabras porque es una mujer, el título es Una Mujer Extraordinaria Envuelta en una Vida Ordinaria. Y yo le digo a esta Rebeca y a ustedes que créanme que es una obra extraordinaria actuada de una manera extraordinaria por una primera actriz extraordinaria que es Rebeca Jones y sería una actitud muy ordinaria que dejaron de verla. Créanme, no exagero, no exagero. También estaba ahí en la inauguración de este spa, me dio mucho gusto ver a Jenny García que durante muchos años fue coreógrafa de Venga la Porquería y me dijo que no va a estar en Guerreros 2020 porque yo había publicado que fue a hacer esta audición, me dijo que ciertamente Magda Rodríguez la invitó a la audición, pero que pues por sus compromisos, como es un programa en vivo. Y es larguísimo. Va a ser un programa en vivo de once semanas la primera temporada. Sí, muy largo. Que ella ya tiene otras cosas, que de hecho me dijo que va, ella ya tenía su academia de baile. Ya la tiene, sí. No, pero que la mudó. Ah, de acuerdo. Que la mudó y que nos va a avisar para este, para que vayamos. Sí, porque estaba en Avenida Universidad. Y que ahora creo que se va a la Nápoles. Ah, mira. Por lo que entendí. O bueno, se muda de Colonia. Estaba también Tania Vásquez. Sí. Esta actriz este que yo le digo siempre, que es la joya Nayarita. Es muy guapa. Porque Nayarita es una, una, de una belleza. Sí, es muy guapa. De paralizar. Lourdes Munguía. Mira. Que ya le dije, ya le dije que patente, le dije, patenta tu secreto, Lourdes Munguía. Sí, qué bárbara. Porque por ti no pasa el tiempo. No, está impresionante. Por ti no pasa el tiempo. Y lo único que hacía a bocajarro, me pudo decir, es que claro, pues, dice, soy vegetariana y no como azúcar. Dice, la única ocasión. Bueno, entre muchas cosas que harán. Sí, pero así es lo que a bocajarro le pude sacar. Debe de tener otros secretos. Claro. Pero que es vegetariana y que no come azúcar. Está idéntica. Que solamente una vez al año come azúcar. Y es el día de su cumpleaños. Por el pastel. Y que se come una micro, micro. Rebanada. No generosa como yo, que siempre digo, deme rebanada. No bueno. Porque yo ya sabes que al restaurante que voy, o si aquí, que partimos continuamente, golosina. Sí. Porque es nuestro recreo. Y ya sabes que siempre digo, a mí dame rebanada generosa. Generosa. No, no. Que ella es, pero de verdad, micro, micro, pequeñita, la rebanada de pastel. Que solamente una vez al año come pastel. Y eso es sobretexto de su cumpleaños. Pero es de verdad un cromo de mujer. Admiro su fuerza de voluntad. Sí, de verdad te lo digo. Porque está de verdad de una piel preciosa. Sí. El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. Estaba también por ahí. No quiero que nadie se me escape. Que me disculpe. Bueno, por supuesto, el anfitrión fue mi amigo Marat Rodríguez. Estaba Carlos Marmen, que es modelo y actor. Junto con su pareja, que es Ari Barrios. Estaba también Mimi Morales. Pero fíjate, muy estúpido. Muy estúpido, Miriam. Muy estúpido. Este Arturito ahora que se me pasó por completo preguntarle si ya está de nueva cuenta intercambiando fluidos con José Alberto Castro. Pues sí, porque se dice, claro. Se dice que regresaron. Y ahora se habla que ya regresaron. Y fíjate, estuve platicando con niñas. Al mejor cazador se le va la liebre, querido. No sé, pues se me nubló, se me nubló la mente. Qué bárbaro. Y no le pregunté si ya está de nueva cuenta sosteniendo coito con José Alberto Castro. También estaba por ahí. Es que no quiero que nadie se me olvide. Y si alguien se me está pasando, que me disculpe. Pero este, pues esto te digo, aconteció. Y aprovechamos. Y celebraron el cumpleaños. Aprovechamos exactamente el cumpleaños que estábamos ahí reunidos para partirle un pastel a Carla Estrada porque fue su cumpleaños al día siguiente. Es decir, ayer. O sea, al día siguiente del acontecer que fue el martes. Ayer miércoles fue su cumpleaños y aprovechamos para partirle un pastel, pues una tarta y le deseo pues larga vida. Y te digo, me contó que ya este, pues ya está ahorita así. Ah, y que quedó ya cancelado en definitiva, cancelado, tocayo, el privilegio. El privilegio. Pues sí. La versión de, ¿cómo se llamaba esta cosa? De la fábrica. La fábrica de sueños. La versión fábrica. Sí. Que eso sí ya quedó por cancelado. Pues es que no le, no les dio resultados. Así es. Oye, y según yo tenía los datos de que el señor Patricio Wills, que era el encargado de la fábrica de sueños. Así es. En este año seguiría con la fábrica de sueños y solamente aventaría tres producciones, la cual ya arrancó hace unos meses con Rubí en Estados Unidos, que no tardará mucho en estrenarse también a México. En llegar aquí porque ya está hecha. Y otras dos producciones, de las cuales una estaba encargado el señor Güero Castro. O sea, Alberto Castro. Alberto Castro. Mira. Estaba encargado de una producción, ¿no? Para fábrica de sueños, así que veamos de qué va. Porque Carla me dijo que al menos la que ella... Para ella era. Ajá, para la que ella iba a producir, que es el privilegio de amar en su versión fábrica de sueños, quedó cancelada. Ya no iba. Y quinceañera también quedó cancelada. Oye, pero pues ya va a ser un lujo, ¿no? Hacer la vida de Gloria Trevi. Si también lo hizo con la historia de la primerísima actriz Silvia Pinal, ¿no? Ahora creo que va a ser un excelente trabajo. Y sobre todo que va a tener tiempo para hacerla. El morbo va a llevar a la gente. No, y va a tener tiempo para hacerla porque yo le dije este... No te quedó nada bien la de Joan Sebastián, pero pues porque fue con la premura. Le dijeron, sales al aire, sales al aire. Y con la de... Vean la diferencia que hubo con la de Silvia Pinal, que hubo tiempo. Más cuide, mucho más cuidado. Y con esta pues también se va a tomar el tiempo que requiere para que quede un producto muy bien hecho. Pero ¿sabes qué? La señora... La Carla... Carla Estrada es garantía. La señora dije. Por favor, Yolanda. Yolanda, una regañera a tu discípula, ¿eh? Porque es que es eso de la... La Silvia Pinal, ¿no? No, no, no. La señora Carla Estrada es garantía. No seas igualada, mi mire. ¿Sabes quién se me estaba pasando de nombrar? Porque también asistió a la inauguración del spa. Anastasia Acosta. Ella está ahorita haciendo la gira de la obra de teatro que produce Rubén Lara, porque los hombres aman a las cabronas. Exactamente. Que hace protagonista Araceli Arámbula y David Cepeda, pero ya se sale David Cepeda por sus compromisos de trabajo y entra David... Perdón, Gabriel Soto. Gabriel Soto. Mira, regresa porque ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, ya estuvo. Regresa Gabriel Soto para continuar con la gira de porque los hombres aman a las cabronas. Y la obra de teatro que protagoniza Rebeca Jones y que de verdad es extraordinaria, se presenta los sábados a las ocho de la noche en el Teatro Once de Julio Valle. ¿Solo los sábados? Sí. Ah, mira. Y Rubén Lara me obsequió, como la vez pasada, cinco boletos dobles, pero se los voy a regalar debido a que pues como no estamos ahorita en una reciprocidad inmediata de mensajes, se los voy a dar no para este sábado, sino para el sábado 21, sábado 21. Muy bien. Entonces, repórtense, ya sea que me contacten, déjenme un mensajito en los mensajes que cuelgan ustedes ahí en Villano Visión o mándenme un mensaje por Instagram y yo les mando este, el acuse de confirmado y la manera en que, ajá, y la contraseña con la que tienen que reclamar su pase doble, pase doble, repito, para la función de mujer extraordinaria para el sábado 21 de marzo. Pues muchas gracias. Y deben de presentarse, no lo voy a repetir, ¿eh? Así es que pongan atención, porque me choca estar repitiendo y repitiendo, pongan atención, tienen que llegar con identificación oficial, pónganme en el mensaje su nombre completo, es decir, completo quiere decir nombre y los dos patronímicos, los dos apellidos, porque luego me ponen Cerecita, Cerecita 14, Cherry, Cherry Dominical, este, la tía, la tía Jovita, no, no, pónganme su nombre, con los dos apellidos, se van a tener que presentar con copia de su identificación oficial en el Teatro 11 de Julio, no sean huevones y busquen la dirección, porque luego me dicen, ¿dónde está? ¿Cómo llega? ¿Qué parada del metro me queda? Ay, no, no, no sean huevones. Tienes que investigar, Alex. No, no, no sean huevones, investiguen. Son dos pases dobles, perdón, un pase doble, tienen que llegar media hora antes, es decir, a las 7.30 y presentar identificación oficial. Ya lo dije, no lo repito, de verdad, no lo repito. Para quien no lo oyó, ni modo. Exactamente. Ahora, este, Miriam, tú que eres, este, fémina. Sí. Te lo pregunto como fémina. Sí. ¿Qué opinas de este caso en el que, pues, está envuelta Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez, esta demanda moral que interpuso en contra del miserable Juan José Origel Padilla? A mí me parece. Te lo pregunto como fémina. Sí. Y también como consumidora de Venga la Porquería en el programa en el que está. Así es. Pues, esta colega nuestra. Pues, a mí me parece muy bien. A mí me parece muy bien porque creo que los errores se pagan. Y hablar de una persona con tanta ligereza, no importa que haya sido un evento privado, que si el señor tenía o no otras cosas encima. Yo creo que tienes que cuidarte porque eres una persona pública y no debes de estar hablando de cosas que no son. Yo creo que ya también te cansas. Yo pienso como la señora Flor Natividad, que te cansas de que te estén levantando y levantando y levantando, ¿no? Y más de colegas. O sea, creo que eso ya no se vale. Ya son puñaladas y me parece que hizo bien. Me parece que hizo bien. Ahora tú, tu opinión, Arturo Oriak. Sí, yo también me enfoco más en la coherencia, ¿no? En lo que ella exigía, que hubiera coherencia. Y más que se hiciera público, ¿no? La noticia de la resolución o supuesta resolución que se había dado a favor del señor Juan José Orger. Del demandado. Del demandado. Y creo yo que, bueno, con todo el derecho y con todas las de la ley, ella tuvo la oportunidad, qué bueno que existe ya la tecnología, para poder expresarlo. Y lo hizo de una manera tan correcta, como una dama y siento yo... Sin meterse en tanto, ¿no? Sin meterse en tanto rollo. Y reclamando algo que, pues sí estuvo mal, ¿no? El exponer en un día, ¿no? Aparte en donde las mujeres estaban guardadas, un caso en donde había existido o existió un abuso en contra de una mujer. Y todavía lo felicitan. O sea, dices, ¿cómo? ¡Ay! Al aire lo felicitan que porque ganó el caso y todavía no había resolución. Fue muy deleznable. Muy mal. Fue muy deleznable que... O sea, tache para... no debe ser. ¿Pero quién? Dilo. Lo dijo Gilberto Barrera. Gilberto Barrera. El señor Gilberto Barrera. Director de TV y novelas. Yo, pues voy a ser muy breve en lo que voy a decir. Nunca dudé que, pues, el fallo a favor desafortunadamente fuera hacia Juan José Origel Padilla porque en esta nación, en este país, no gana quien tiene la razón, sino quien tiene los mejores abogados. De acuerdo. Y él tiene los recursos para comprar jueces, para comprar a la ley, para corromper. Él tiene los recursos. Y nunca dudé, nunca dudé de que iba a ganar la demanda, que iba a cantar Victoria, porque les repito, y si alguien sabe de eso soy yo, porque si yo hubiera tenido los recursos, créanme, los recursos, no hubiera yo perdido la demanda que me interpuso Lucía Leticia Méndez Pérez, porque en este país no gana quien tiene la razón, sino quien tiene los mejores abogados. Y repito, él tiene, pues te digo, el dinero, no sé si haya todavía otra instancia, yo desconozco de leyes y no quiero nunca más volver a... ¿Quieres opinar algo? Quiero agregar algo porque todavía no se da la resolución. A eso voy. O sea, todavía no hay una respuesta de... No hay un fallo. No hay un fallo como tal. Ayer este señor asistió al juzgado, no pudo entrar por cuestiones de coronavirus, porque ya no se van a hacer audiencias, ya no pueden tener tanto contacto, y se supone que hoy por la tarde se iba a dar a conocer a través de la página oficial del Tribunal Superior de Justicia, el fallo o bueno, la resolución y todos los resultados tal cuales, si era a favor o en contra. De hecho, perdón, de hecho la señora Flor María lo dijo ayer, ayer en Venga la Alegría, ella puso su postura nuevamente y dijo, no es posible que estén dando por hecho, dado palomita a algo que todavía no hay seguro. Pero es que sucede, sucede. Claro que sucede. Cuando estaba yo todavía en esto de la demanda, el fallo, la parte demandante, que en este caso era Lucía Leticia Méndez Pérez, ya sabía de hecho incluso el día en el que se me iba a mí a... Notificar. No, 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 deja tú de la notificación, o sea, te digo que se puede de pronto con dinero, o sea, quien tiene los mejores abogados, porque de hecho ya ella sabía y conocía la fecha del día que se me haría, como yo había ya demostrado que no tenía la solvencia económica para los 500 mil pesos que exigía ella como pues para resarcir el daño moral, entonces la ley iba a irse sobre mí en un embargo, en un embargo, o sea, de llegar a tu casa y embargar, y ella ya lo sabía, pero tuvo, te digo, la misericordia. Sí, cómo no. Tuvo la misericordia, claro, tuvo la misericordia de condonar el... Pero ella ya lo sabía, siendo que ni siquiera los abogados que llevaba en mi caso... Estaban enterados. Estaban enterados, porque te digo, en este país gana quien tiene los mejores abogados. Y si en algo pudiera, yo no estoy para dar consejos, pero pues ojalá que Flor cambie de abogados y le voy a dar el teléfono del abogado que me ganó a mí la demanda, sí, claro. Se llama Emilio Fernández, que fue el que defendió a Lucía Leticia Méndez Pérez y que bueno, pues vean ustedes qué tan hábil fue que ganó la demanda por daño moral. Entonces, pues si en algo sirve, pues recurre, Flor, ahorita ya te está yendo económicamente bien con lo que percibes ahí en Venga la Alegría. Y es que también pues en esto los que ganan son los abogados. Sí, claro. Yo por eso siempre estaré eternamente agradecido, porque yo no gasté un solo peso en abogados, siempre los pagó, siempre los pagó don Miguel Cantón, dueño de Diario Basta, amo y señor de Grupo Cantón, yo nunca gasté en abogados, pero si yo hubiera tenido recursos, créeme que me hubiera yo ido con Richard, con la abogada Richard, que es una chingona y la historia hubiera sido otra, pero pues el hubiera no existido. No, y gracias a Dios tuviste la misericordia de la señora. Ah, sí, sí, eso sí, por eso lo recalqué, tuvo la misericordia porque ella sabía la hora y de hecho algo que nunca le voy a perdonar a Magda Rodríguez es que ya tenía la cámara lista para grabar el momento, que no era nada grato, de que se llevaran mi camita o mi plasma de 48 pulgadas, imagínate, pero esta Magda es algo que nunca le voy a perdonar. Porque ni microondas tienes, papacito, como para que se lo llevaran. No, porque es cancerígeno, no lo tengo porque es cancerígeno. Yo lo sé, pero sí, pero pues ya sabes que ellos agarran lo que para el actuario o para el que llega ahí, ellos hacen su suma y su cálculo y se llevan lo que consideren que vale, sí. Te digo, esta Lucia Leticia Méndez Pérez tuvo la misericordia de que no se efectuara eso, pero Magda Rodríguez ya tenía lista la cámara y todo para que, y eso sí se me hace muy miserable, muy miserable, pero como en esta vida, este, arrieros somos y en el camino andamos, se la tengo guardada, se la tengo guardada. Bueno, pues en otras cosas, en otras cosas y ya este, pues eso es lo que en resumen, sí, en este país no gana quien tiene la razón, sino quien tiene los mejores abogados. Y vámonos al otro lado del Atlántico, vámonos al otro lado del Atlántico, Miriam, y centrémonos en España, que pues ya les hablamos de la alerta que ha tenido por lo del coronavirus, pero más adelante una noticia que envuelve a los protagonistas de esta serie que se llama Cuéntame Cómo Pasó, de la cual soy admiradora y seguidora desde su inicio. Vamos a una pausa y volvemos aquí a Sin Lisonja, espectáculos, arrajatabla. El doctor te recibirá ahora. Si te arrugas, si te suda, mente lisa, piel sana. Estamos aquí en Sin Lisonja, espectáculos y otros tópicos, arrajatabla. Y es el tiempo de hablar de piel sana y lo vamos a hacer con una voz autorizada en el tema que es Javier Ruiz, amo y señor de las clínicas de Hermédica. De Hermédica que, por cierto, son nuestros vecinos aquí en Altavista. Aquí en Altavista. Hay que echarnos un... Y está tan bonita la clínica. Te quedó de verdad preciosa. Muchas gracias. Dinos la dirección. Calle Desierto de los Leones, número 32, que de hecho estamos aquí caminando prácticamente. Sí, caminando, somos vecinos, somos vecinos. Ahorita nos vamos a ir a sentar un buen rato, sobre todo Miriam, en esta silla que trajiste de no sé de qué país para contrarrestar la incontinencia urinaria. Exacto. Para que se pueda reír a gusto y no haya accidentes. Mi carita, mi carita. No, pero no es para la carita. No, yo quiero la carita. No, no, primero la incontinencia porque ya nos cuesta mucho el pamper. Ya estamos gastando mucho el pamper. Para no contaminar. Y para no contaminar, sí, sí, sí. No contaminar, pero pues no podemos ahora sí que sustraernos al tema que pues las alertas y que está en todas las mesas y las sobremesas, Javier, y es el coronavirus. Aunque también en cuestiones de piel hay otros muchos virus. Exacto. Hay otros muchos virus que pues hacen que nuestra piel pues contraiga esto que te digo son virus. Si nos puedes hablar y ahora sí que todo tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Pues un placer estar aquí con ustedes y efectivamente los virus son una de las agentes contagiosos que han existido a lo largo de la humanidad y del planeta, ya que son unos microorganismos que a pesar de que son fáciles de morir, también son muy fáciles de reproducir. Y hay determinados virus que se reproducen más en determinados climas, unos en la humedad, unos en el frío y unos en ciertas queratinas o proteínas de la piel, tanto de humanos como de algunos animales. Entonces estos virus se encuentran en el medio ambiente y la piel dentro de su inteligencia es una barrera cutánea para que no pasen virus, bacterias ni hongos. Entonces el primer paso para no enfermarnos de virus es que la piel esté sana. Para que esté sana pues tiene que tener su ritual de limpieza diariamente. Dos veces al día. Dos veces al día y su humectación, que hay que aplicar productos que nos ayudan a reparar los daños que ocasiona la contaminación, el sol o muchas veces hasta el estar friccionando la piel, la edad se va adelgazando. Entonces este mecanismo de barrera va disminuyendo. Hay virus propicios de cada época de la vida. Por ejemplo, en el caso de los niños es muy común que haya unos virus que la gente conoce como mezquinos en las manos o ojos de pescado en los pies porque andan los niños haciendo deporte o caminando cerca de las albercas. El sudor. El sudor. De hecho estos virus se transmiten fácilmente en humedad. Entonces por eso es común que en albercas o en algunos lugares recreativos en donde hay mucha humedad se pasen fácilmente estos virus porque los niños todavía no tienen el factor inmunitario para que su organismo combata ese virus en particular. Esto lo menciono porque así como ahorita hay pánico por el coronavirus. En su momento hubo mucho pánico por estos también porque son de la familia del virus del papiloma humano y la gente oye virus del papiloma y ya piensa en enfermedades de transmisión sexual. Hoy o hay cuatro tipos de virus de papiloma humano que son los encargados de producir enfermedades oncológicas y son los que incrementan el porcentaje de cáncer de útero y que por eso las mujeres le tienen tanto miedo y ya hay una vacuna para cuatro de estos virus que son los que se producen con los oncogénicos. Entonces sí como tipo importante las mujeres antes de empezar con vida sexual activa se pueden vacunar porque ya empezando con vida sexual pues ya es más probable que se puedan contagiar de estos virus y al contagiarse es muy difícil de erradicar, se necesitan operaciones u otro tipo de tratamientos para poder erradicar el virus. ¿Y esta vacuna está disponible en la salubridad pública? Esta vacuna está disponible en salud pública y es principalmente para que mucha gente no conoce, o sea que sigue habiendo tanto cáncer cervicoterino por influencia de infección del virus del papiloma humano porque la mayoría de las mujeres no se vacunan antes de empezar su vida sexual activa porque bueno hay gente que dice... ¿Y es una sola aplicación? ¿Es una sola aplicación para toda la vida o suele pasar como en otras vacunas que hay que... el refuerzo? Sí se necesita un refuerzo pero puede ser años después como cada cinco años pero lo importante es la vacunación porque la mayoría de la gente o la mayoría de las mamás piensan que todo el mundo a los 15, 14 son unos santos y unas santas y dicen no que se las pongan hasta que se vaya a casar y pues no ya para cuando se va a casar pues es porque ya tiene su kilometraje la gente entonces hay que prevenir. ¿Y en el caso del varón también hay una vacuna o solo en el caso de las de las féminas? Muy buena pregunta porque en el caso del varón estos virus no son oncogénicos entonces ese es el problema que en el varón no ocasiona ninguna mutación a cáncer pero entonces son portadores. Exacto, pueden transmitirlo. Pueden transmitirlo entonces no existe vacuna para el varón pero más bien son medidas de prevención en el que siempre tienen que usar preservativo que ahorita también que ya es la época en el que hay muchos medicamentos para atacar ciertas enfermedades por virus se ha relajado mucho el que la gente se esté cuidando en cuanto a la precaución de contagio de otras enfermedades y ya hay un incremento de otras enfermedades de transmisión sexual que no es SIDA pero es por simplemente no tener un cuidado tan fácil como un preservativo entonces si se tienen que cuidar con preservativo. Entonces ahorita con esta pandemia y bueno siempre no 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 solo porque ahorita ya sabes que estamos con este pánico ¿no? pero nos decías entonces lavarse la piel de la cara dos veces al día ¿qué otros cuidados hay que tener? Dentro de pues si no estarse saludando de mano porque las manos es de lo más contaminado dentro de las toallitas que la gente se preocupa por limpiarse también las manos hay que limpiar las cosas que tienen contacto en todo porque por ejemplo el teléfono lo ponemos en el piso lo ponemos en la mesa este se lo toca uno con la cara entonces hay que mantener limpio también el teléfono y hay estudios muy interesantes en cuanto a bacteriología de por ejemplo si alguien se limpia con una toallita o se limpia con gel si puedes eliminar hasta el 80% de los virus o bacterias pero siempre queda un residuo la manera más efectiva en el que puedes eliminar casi 99.9% es lavarte las manos entonces agua y jabón agua y jabón entonces si si estuviste en un lugar contaminado este acabas de bajar del del transporte público en el que tocaste muchas cosas que tocó mucha gente entonces si lo ideal antes de tocarte la cara o antes de tener contacto con tus hijos o tocarlos hay que lavar las manos con agua y con jabón para que se puedan eliminar la mayor cantidad de contaminantes que se quedan adheridos en la superficie de la piel pero si no tienes a la mano con con toallitas y con gel claro un 80% como quiera es muy importante o sea si puedes limpiarte con una toallita con un gel antes de tener contacto ya sea con tu misma cara o con la cara de tus hijos o de algún familiar que muchos ocupan no sé la toallita con la que se limpian la cara se limpian al mismo o las manos no después es higiénico antihigiénico se recomienda que sea una toalla para cada parte del cuerpo pues lo que pueden hacer para no gastar tanto es más bien utilizar el a verso y reverso exacto o sea el lado que te está tocando la cara que ese mismo ya no vaya a las manos sino lo colocas del otro del lado adverso ya te lo puedes poner ajá se puedes estar limpiando y con eso suficiente dentro de las superficies cutáneas pues tampoco es necesario estarte limpiando la cara con las toallitas la cara como lo bien lo mencionaba café con que se la laven en la mañana y en la noche es suficiente porque van quedando adheridos ahí en la superficie de la piel los contaminantes pero no tendrías por qué estarlos tocando el problema con las manos es que estás tocando cosas todo el tiempo entonces ahí sí hay que que estarla limpiando pues más frecuentemente parte del cuerpo que realmente usas para todo ahora dentro de los virus hay virus que se pueden atacar con medicamentos para que se muera el virus y hay virus que no existe ninguna vacuna ni existe ningún tratamiento específico como en el caso de las verrugas en la piel regresando al tema de los verrugas entonces aquí lo que se tiene que hacer es quemar las células en las que vive el virus para que no se sigan reproduciendo y por eso en muchas farmacias hay liquiditos que son para quemar que esos por ejemplo para los mezquinos son útiles pero un error muy común es que la gente por ejemplo en el cuello piensa que son verrugas y se los empieza a quemar y eso nada más les va a dejar cicatrices y manchas y esas no son por virus esas son por genética o por resistencia a la insulina en pacientes que están incrementando de peso entonces pues el tip también para todas estas enfermedades virales que son por baja de sistemas de anticuerpos entonces hay que tratar de mantenernos en el peso ideal hay que tratar de hacer ejercicio todos los días y hay que tener el organismo con la mayor cantidad de nutrientes posibles dieta es buena una dieta buena y tomar ciertas vitaminas por ejemplo en el caso de todo el sistema inmune para los virus la vitamina c es muy importante entonces si no tenemos que dosis querido javi pues ya la mayoría de las de los suplementos alimenticios combinados ya traen las dosis necesarias tanto de vitamina c como de otras vitaminas y de minerales pero se toma de vitamina c sola en promedio de 300 a mil miligramos en pastilla por día mil para adultos está bien sobre todo en en épocas en las que hay cambios de temperatura o que puede haber enfermedades las de mil miligramos están ahora bastante útiles javier he escuchado y si tú tú que pues antes de ser dermatólogo oncólogo cursaste la carrera de medicina que la vitamina c pero en la presentación efervescente que realmente se va se va al o sea cuando haces pipí que no que no la no la alcanzas realmente a asimilar tu cuerpo esto es cierto o de qué manera cuál es la vitamina c en grajea o de qué manera la si este nos va a hacer bien bueno eso es un poquito se va a ir al no 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 es un mito más bien el organismo dentro de su sabiduría lo que consumas de más pues se va al sistema urinario y eliminas pero ya es efervescente en gomitas en cápsula ya hay cápsulas de rápida absorción cápsulas de lenta absorción algunas como cápsulas en hielo tabletas normales en cualquier presentación también sirven porque decían que son más azúcar que vitamina c bueno eso sí es una no pero la cantidad de vitamina c que contenga el vial la caja que diga contiene tantos miligramos y ahí vienen los otros componentes entonces alguien que sí quiere tener así la mega dieta y no tomar ni el azúcar del pandita pues a lo mejor sí que no se tome eso pero no si tienen la cantidad de vitamina c necesaria más otros agitamentos para que tengan cierto sabor el producto que también las efervescentes también tienen un porcentaje de azúcar realmente de las que tienen menos azúcar son las tabletas que no saben a nada porque pues se la toma así ya ahora como amo y señor de las clínicas derma que son tres que medidas estás tomando para que tus pacientes que van por primera vez o que están en en tratamientos que no se vean interrumpidos por este pánico porque hay gente que ya no quiere ya está encerrada en su casa a piedra a piedra y lodo que ya no quiere salir pues a nada entonces háblanos de las medidas que en tus clínicas se están tomando como es un padecimiento que se contagia primero principalmente por vías respiratorias entonces uno de los limitantes principales es el cubrebocas entonces si las personas tienen cubrebocas pues va a ser difícil que las pequeñas partículas de saliva que puedan pasar en durante el medio ambiente con el solo hecho estar platicando para que no haya pues estar todo el personal con cubrebocas y los pacientes también pues obviamente la gente que está enferma pues se le aconseja no salir de su casa la gente que tenga alguna enfermedad respiratoria pero la gente normal puede estar utilizando este cubrebocas y con eso y las medidas higiénicas de lavarse las manos antes de cada uno de los procedimientos pues son medidas que de todos modos de en cualquier época del año para evitar cualquier enfermedad ya sea hongos virus o contagios sobre todo todos los todas las máquinas que tienen contacto directo con la piel de los pacientes tienen un sistema de limpieza específico también con una asepsia con unas toallas especiales con un antibiótico y muchas también al arrancarse tienen una temperatura en la que alcanzan entre 40 a 70 grados centígrados la misma máquina per se que esa va a matar todo cualquier microorganismo que haya en la superficie antes de tener contacto con el paciente entonces estas máquinas tienen como un sistema de arranque en el cual hacen como una autolimpieza y que por eso es imposible por ejemplo una máquina láser de depilación por decir algo que tiene que estar teniendo contacto en diferentes áreas del cuerpo de diferentes personas entonces antes después de cada paciente aparte de la limpieza manual la misma máquina hace un sistema de autolimpieza en el que está súper demostrado con evidencia científica que no es capaz de sobrevivir ningún microorganismo y ahorita entonces con todas estas medidas las clínicas de cierta manera puedo entender siguen abriendo normal en su curso seguirás hasta que haya un aviso las autoridades de sanitario indiquen lo contrario exacto de hecho a mí me tocó la experiencia de la influenza hace cerca de 11 años en donde a pesar de que hubo días de restricción de que nada más salieras a lo necesario las clínicas, los hospitales nunca dejaron de trabajar nunca hubo un toque de queda por llamarlo así de que no pudieran acudir tanto el personal como los pacientes a trabajar y se trabajó normal todo el tiempo y la gente fue normal a todos sus tratamientos hace 11 años hasta este momento en las clínicas todavía está ocurriendo lo mismo la gente está acudiendo a sus citas de manera normal y únicamente pues si se ve que son como fans del gel hay gente que desde que llega se pone, va a pagar y se pone que también bueno tanta exageración también puedes tener después alguna dermatitis pero más vale que sobre y no que falte sí pero no te hace daño sí no te hace daño afortunadamente pero bueno esas medidas higiénicas como resumen podríamos decir que las deberíamos de tener todo el año entonces qué bueno que estemos adquiriendo buenos hábitos más conciencia y de convivencia también con otras personas yo soy fan del ejercicio si me tocaba ver como había gente que bueno dejaba la caminar así toda su edad casi escupida porque estuvo hablando por teléfono en altavoz y se bajan y ahí lo dejan ahora ya la mayoría de la gente se baja, lo limpia con una toallita independientemente de que haya personal de limpieza porque antes la gente decía ay no pues que venga el de limpieza para eso está el de al lado y pues no o sea es como si ves algo tirado pues no te pasa nada con recogerlo igual aquí o sea sí tener más conciencia cívica en la que nos gustaría entrar a un lugar lo mejor entrar a un baño y que esté lo más limpio posible no que de repente llegas a un restaurante y también estaba todo el papel tirado por todos lados o sea cosas que dicen no fue ni el restaurante o sea es el cliente anterior que el consumidor anterior que entró entonces creo que esto sirve también como para hacer un poquito de reset en la conciencia como seres humanos y ser más buenos, convivir mejor con toda la gente que nos rodea por supuesto muchas gracias Javier Ruiz amo y señor director de las clínicas de Hermédica danos por favor redes sociales y el teléfono para hacer cita las redes sociales personales en todas estoy como arroba Javier Derma Twitter, Instagram, Facebook y las de las clínicas arroba Dermédica y el teléfono donde nos pueden conseguir en cualquiera de las sucursales 52 54 54 37 muy bien y ya para la siguiente ya fuera de Guasa sí que nos hables de esta silla de esta silla en la que pues las personas que están pues teniendo incontinencia pueden ayudarse ¿verdad? con esta silla que pues tú tienes en tus clínicas esa máquina ¿cómo se llama? Emcela y es de la nueva tecnología hay una nueva herramienta que se llaman ondas electromagnéticas que ayudan al reforzamiento de los músculos de cualquier parte del cuerpo entonces este es para los músculos pélvicos entonces en el siguiente para que estén atentos a nuestra siguiente podcast ¿y sirve para hombres y mujeres? sirve para hombres y mujeres y sirve para la silla para piso pélvico pero hay otras máquinas para otras áreas del cuerpo que los vamos a platicar la próxima vez la siguiente claro que sí muchas gracias un placer gracias Javier Ruiz vamos a una pausa y regresamos aquí a Sin Lisonja espectáculos y otros tópicos Arraja Tabla seguimos aquí en Sin Lisonja espectáculos Arraja Tabla y retomando lo que nos quieres contar procedente de España noticias del otro lado del Atlántico esta noticia que envuelve involucra a los protagonistas adultos a los protagonistas adultos de la serie cuéntame cómo pasó que nos hablabas justamente el jueves pasado sí del final que llegó al final de la temporada número 20 no llegó no fue el capítulo final el de la semana pasada es hoy el capítulo final pero el de la semana pasada fue súper emotivo muy emotivo lloramos o no Alex no te rías porque siempre lloramos es que me los estoy imaginando es que fue muy emotivo muy emotivo fíjate que Imanol Arias el cual personifica Antonio Alcántara y Ana Duato que personifica Merche Merche su esposa tienen un problema fiscal muy grave pero muy grave desde hace tres años ya llevan con este problema fiscal los están acusando porque se les acusa de para defraudación fiscal exactamente exactamente que ocultaron o sea que no declararon así es no declararon el dinero que se han pues ahora sí que cobrado que han cobrado y muy buen dinero por sus trabajos pues en caso de Imanol Arias en Velvet Collection que también tuvo una destacada participación y resulta que el viernes pasado salió la sentencia pero es una sentencia gravísima que me dejó a mí también de boca abierta petrificado para el señor Imanol Arias piden 32 años de cárcel imagínate las cantidades de las que se habla y para la señora Ana Duato 27 años imagínate el monto del que estamos hablando por el cual Hacienda ahora les cae a ellos desde hace tres años aunque él dijo que va a devolver el dinero que no declaró ella dijo él ya contó que va a devolver el dinero que Hacienda le señala no declaró sí exactamente él y Ana Duato los dos los dos están están en esa disposición pero no saben aún si ese monto va a ser completo o va a ser un monto como para que aminore aminore ¿cómo se dice? no aminore aminore gracias nada de aminore 20 pesos no no aminore ¿verdad Yolanda? silencio no no 20 pesos ahorita te lo sé para que aminore la pena o para que no pisen la cárcel esto los tiene muy muy desencajados los tiene muy nerviosos y bueno y Manuel dice que sí definitivamente él está dispuesto a regresar ese dinero esperemos que tengan la solvencia como para regresar el monto que no se sabe cuál es evidentemente pero que ya los tiene de verdad al filo al filo petrificado no imagínate creo yo que mil veces entregar lo material por supuesto a perder tu libertad y tu tiempo además de que ya están ya están tres temporadas más de cuéntame cómo pasó aprobadas por el éxito tan grande que tiene esta serie entonces les deseamos ¿verdad? fíjate que el monto que entre los dos sumando entre los dos ocultaron ingresos de 18 millones de euros ocultaron sus ingresos no declararon 18 millones de euros repito entre los dos entre los años 2009 y 2015 no, no, no pues es una cantidad de estratos fe que nunca en la vida vamos a ver no, jamás nunca en la vida ni aunque nos prostituyamos mañana tarde y noche y en seis años no declarar esa cantidad pues entonces sus sueldos han de estar bastante buenos pues imaginas que ha sido una serie tan exitosa y que le ha dado la vuelta al mundo icónica y por 20 años tú has cuentas le ha dado la vuelta al mundo y siguiendo con noticias que llegan del otro lado del Atlántico para ser más exactos en España ya están los anuncios cosa que me tiene pues muy melancólico ajá porque ya están los anuncios de que llega a su fin después de nueve años de transmitirse esta serie que se llama El secreto de Puente Viejo ya vamos a saber El secreto de Puente Viejo por fin llega a su fin cosa que me tiene muy triste porque pues estoy muy me han gustado mucho muchos personajes pero pues mi favorita es Francisca Francisca Montenegro María Bausas María Bausas y este Paquita Montenegro que ha pasado por todo millonaria rica por dios era loca amnésica porque ella es la que ha estado en todas las temporadas así es y de hecho no sé si recuerdes Arturo Oriak esa serie hubo un tiempo que de hecho creo que compró Televisa los derechos pero no la produjo por lo caro que salía tú has visto digo quien ha visto la serie las locaciones por lo caro que salía y de hecho a quien iban la iba a producir Nicandro Díaz Nicandro Díaz era quien la iba a producir de hecho Televisa si compró los derechos pero no la produjo en la misma época en que compró también los derechos del hotel de los secretos que se llamó el gran hotel está inspirada en el gran hotel y quien iba a ser el personaje de Francisca Montenegro Lucero Lucero Nicandro Díaz exactamente por sus caras gracias así es y luego el de la hija ya sabes que Francisca Montenegro tiene una hija que es estéril ese personaje sabes a quien se lo ofrecieron de hecho fue a hacer las pruebas y todo a mi paisana Jessica Koch mira ella si me parece que podría haber el ancho para eso me encanta como actriz iba a personificar de haberse realizado ese papel pero mira muy difícil el de la hija estéril de Francisca Montenegro muy difícil el reto porque la verdad es que la serie para poderla poner cuando hicieron números y es que empezaba era cuando empezaba la debacle de Televisa económicamente en otro tiempo lo hubieran podido hacer perfectamente claro por supuesto porque acuérdate como había recursos no nos vayamos muy lejos imagínate los recursos que se utilizaron cuando se produjo pero eran las épocas de vacas gordas y que además el peso estaba a la misma cotización del dólar estaban frente al dólar tenían la misma cotización cuando se hizo el pecado de Oyuki que ahorita sería imposible sería imposible claro tú no sabes ni de lo que te hablamos pero recuerdas que se construyó todo un pueblo japonés en el ajusco se construyó un pueblo japonés allá por el ajusco en un terreno que rentó Televisa o es propiedad de Televisa y ahorita sería imposible hacer una telenovela de esa categoría precisamente por eso no se llevó a cabo el secreto puente viejo la historia tan maravillosa algo más que quieras decir coleguita pues sí me eché un clavado en las redes sociales y hace unas horas Mariana Soane publicó una fotografía en donde pues ella a través de del gatito este ¿no? del signo del gatito el numeral la etiqueta la etiqueta puso divorciémonos mi amor este el regreso ¿no? y en donde se ve pues a Sebastián Rulli Alexis Ayala Sherlyn Julián Gil José Ron y la misma Mariana Soane pues la niña buena la niña buena ensayando para poder regresar esta puesta en escena ¿quién producirá? tengo entendido que ha de ser Omar Suárez ¿no? porque ya ves que trabajan todos ellos trabajan con Omar Suárez con mi paisano ¿no será de él? lo más seguro pero sé que quien le está metiendo ahora sí que bastante dinerito es Alexis Ayala porque es como un deseo ¿no? sí que bien que bien que ya no vaya nada más a sueldo es como lo que hace Araceli Arámbula que también es productor de la obra de teatro porque los hombres aman a las cabronas es Rubén Lara pero también ella hizo un acuerdo a modo de que no nada más vaya como a sueldito sino también ¿sabes? digo no no entiendo mucho de números pero que haya una participación y nada más rapidísimo ya no da tiempo nada más bueno nada más decirle a Yeka Rosales que le deseo mucho éxito en la bola del 6 ¿quién es Yeka Rosales? Yeka Rosales es una actriz comediante y cantante que ha participado mucho en Parodiando ¿eso era todo? eso era todo gracias mucha suerte amiga muchas gracias mi Miri muchas gracias mi Miri y pues nada más déjenme darle lectura a algunos mensajes así brevísimo de los que nos han colgado en Villano Visión porque pues la gente tenemos también pues en este caso sí el compromiso de agradecer pues el tiempo que se dan está abriendo está abriendo está abriendo para darle las gracias a varios de ustedes que colgaron mensajito mientras tanto ¿sabes qué? en lo que abre aquí el sitio Arturo ¿recuerdas que la semana pasada estábamos como en este titubeo porque yo te refuté de que esa película a la que se refería don Héctor Bonilla en la que compartió créditos con Verónica Castro no se había efectuado así es porque me informó Verónica Castro que el personaje pues debido al trance médico o de salud que está atravesando don Héctor Bonilla ese papel lo terminó haciendo el Flaco Ibáñez pero ya hablé este con la pues ahora sí con la persona en este caso la soberana y me dijo es que antes de esa película que ya no pudo participar Héctor Bonilla hicimos una película que dirigió mi hijo Michelle sí hicimos una película que hicimos y en la que personificamos a unos abuelos que eso fue lo que tú decías que probablemente había sido otro acá también eran abuelos pero son dos películas distintas hay que estar pendiente estabas en lo correcto entonces disculpa que te haya el señor Héctor Bonilla disculpa que te haya refutado pero es que me dice Verónica que sí filmaron una película que de hecho dirigió Michelle su hijo Benjamín su hijo menor en este año próxima a estrenarse dijo que en el 2020 no pasaba así es bueno pues vamos entonces a leer algunos poquitos porque ya no tenemos mucho tiempo de hecho ya nos excedimos en el tiempo del estudio pues no quiere abrir esta cosa ¿qué estará este? ¿será el? ah no ya sé por qué ¿quién es este? porque es que ya saben que yo en el YouTube en el YouTube soy un poquito este neófito ahora sí ah mira claro tenías tenías toda la razón Gustavito González ahora sí ahí van algunos mensajitos dice dicen algunas voy a leerlos así de carrera no están escogidos mira nos escriben la mayoría este Miri dicen que te vayas de este programa ah ok no pero espérame déjame terminar déjame terminar que no permitas que pues que yo te maltrate ya ves y que este y que no te deje hablar o sea en resumen es que si leo uno por uno pero en resumen son esos pero pues sobre mi cadáver sobre mi cadáver Miri no se va a ir de este programa porque antes de ser colaboradora es mi amiga así es a ella le he confiado cosas que ni siquiera mi engendradora mi mamá sabe hemos pasado duras y muy maduras hemos este vivido cosas que este nos unen muchísimo yo creo que a perpetuidad lágrimas es este y de hecho es una de las tres personas escúchenlo bien que siempre toco madera pero si Dios me llamara a pedir cuentas antes que a mi madre ella es una de las tres personas a las que les he encargado a mi mamá así es y sé que lo cumpliría sé que lo cumpliría y solamente se largará de este programa solamente si es que la contratan para jefa de espectáculos en venga la porquería o de jueza de la tarademia solamente se largará de este programa para eso pero antes sobre mi cadáver sobre mi cadáver y este pues también en otras cosas este dice que tu opinión dice mira Guadalupe López doy mi opinión sobre Miriam señora salga de ese programa no permita que Alex la trate así ya expliqué sobre mi cadáver ella no se va ella no se va me parece que Miriam no debería dejar que Alex la trate de esa manera es muy ofensivo con ella dice Patricia García y hay muchos hay muchos que tan bajo hay que tener el autoestima para que tengan que soportar tus conductores humillaciones y groserías que les hacen que si no vayas y ofendes no sobresales la que tiene de verdad muy baja autoestima es usted señora porque es la autoestima no el autoestima no se aburra Fabi Fabiolina no se aburra no se existe la escuela nocturna váyase a tomar unas clases allá en la escuela nocturna pues son algunos de los mensajes que agradecemos mucho muchísimo muchas gracias que nos cuelguen sin lisonja y para los que nos piden transmisión en vivo no estaremos por el momento en modo podcast de hecho es la idea original así fue la idea original cuando yo te invité a comer que te dije la primera ocasión modo podcast pero luego ustedes dijeron que en tiempo real pero después rebuznaron que no que la transmisión entonces mejor nos quedamos en modo podcast me parece muy bien muchas gracias muchas gracias Arturo Oriar jefe de información de La Chupara si señor a que hora pasa en que canal podemos sintonizar La Chupara 3.30 de la tarde en los canales del norte a través de Word TV a través de Word TV y en el sureste y aquí en el centro a través de las redes sociales en el canal de YouTube y Facebook y muchas gracias gracias a Diana Méndez que pues te permite ahora sí que ausentarte algunas horas para cumplir pues con esta pues con esta encomienda que te hemos solicitado ay no me encanta que nos acompañes pero gracias gracias a Diana Méndez gracias a ella pues ahora sí que tu jefa la directora de Word TV que siga de Benévola así es gracias Miriam Sánchez gracias Alex ya sabes que te adoro y no te vas de aquí pero solamente sobre mi cadáver estoy amarrada aquí y muchas gracias por supuesto empecemos por pues darle las gracias a Opción Sónica Imagen Sónica Imagen Sónica Imagen Sónica que nos recibe que es nuestro anfitrión así es semana con semana estos estudios de grabación ubicados en donde mi Miri Altavista 19 exactamente así es en San Ángel ubicados en San Ángel también a su director general el ingeniero Felipe Cove que hace mucho que no nos visita oye sí ya le estoy haciendo manita de puerco para que venga una entrevista en la en la pues en la cabina es decir frente a la ¿cómo se llama? a los controles técnicos a los controles exactamente la ingeniera Geraldine Molina Geraldine Molina en la producción Yolanda Rodríguez Tello ya tienes las camisetas Yolanda el cállate Yolanda porque las vamos a ir a vender ya le piden autógrafos vamos a ir a venderlas aquí con nuestros vecinos de aquí en San Jacinto en Plaza San Jacinto Plaza San Jacinto ya tengo cuatro encargos del cállate Yolanda también Yolanda en gorras también se vería bastante bien pero primero vamos con las camisetas del cállate Yolanda ya me prometió la señora de los tamales que me hace un pedacito ahí para para ponerlas ahí en la asistencia María Inés Padilla y en pues las redes sociales estuvieron en la responsabilidad de Gustavo González maestro de las redes y si Dios si Dios no tiene unos planes distintos para nosotros estaremos con ustedes el próximo jueves si felices